¿Josué? ¿Hola, Josué? Este es Josué imitando a Priscila Díaz, de Ecuador. ¡Ay, ya vijo huevón! ¡Ah! ¿Qué mera? ¿Estás filmando? ¡Ay, no puedo cagar! ¡No! ¡Anda te compras en tu carro, ¿verdad? ¡Ay, tomada, ¿verdad? ¡Me da un favor! ¡Llama a dormir! ¡Que me pasara enojar más tarde! ¡Que ya me ha doblado! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Ay, no!